La esquina de la farándula Resumen del capítulo 59 Domingo de poder en la isla Desafío extremo Ya en la recta final Último enfrentamiento entre los dos equipos Los tiburones y las panteras Para ganar el brazalete del poder Y la recompensa en esta semana El capítulo comenzó en Playa Baja Angélica y Monse hablan de la nominación directa de Monse Por los tiburones Y la necesidad de las panteras De ganar este día el brazalete del poder Si Monse no gana no se podría salvar a ella Pero si podría salvar a otra pantera En Playa Alta Guti y Uriel hablan de los éxitos de los tiburones Hasta el momento De cómo deben luchar este día Por el brazalete Y ganar los retos que quedan Antes de la unificación de los grupos En el terreno Javier hace que algunos miembros hablen Sobre la nominación de Monse Angélica y Abla Hablan de cómo ellas se sorprendieron Por dicha nominación Viviana dijo que fue pura estrategia Mientras que Adrián dijo Que ya Huaca había demostrado sus méritos Para ser finalista Y el propio Huaca insistió En que esos retos y duelos individuales Lo han hecho estar más firmes Para la etapa final e individual Los equipos se enfrentaron en el reto por el poder En la lucha por la obtención del brazalete Que le permitirá salvar a un nominado este lunes El brazalete fue ganado por Huaca de las Panteras Luego los equipos se enfrentaron En el reto por la recompensa Que se trata de una visita a la antigua ciudad de Troya Y una rica comida típica Fue un reto muy reñido Pero que ganaron finalmente las Panteras El capítulo termina En que las Panteras Se fueron a disfrutar De su recompensa En ese viaje a la antigua Troya Visitaron las ruinas de esa ciudad El museo Fueron de compra Y finalmente disfrutaron De una rica comida típica Mientras que los tiburones En Playa Alta Hablan ya de la recta final Y de cómo la batalla de Troya Será este lunes El día que consideran El más importante de la competencia Hasta el momento Esкольita De una recimposa De una recimposa Y de cómo la batallahan ¿Qué pasa? Sinólo